Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Yo soy Miguel Ángel Guerrero. Bienvenidos una vez más a mi canal Ángel PC Tutoriales. En un anterior vídeo ya aprendimos a cómo cambiar el nombre de nuestro canal de YouTube, que por cierto, si alguien se lo perdió, aquí se lo dejo. Bueno, hoy aprenderemos a cómo cambiar la foto de nuestro canal. Esto es algo muy sencillo, así que hagámoslo rápido. Estamos en YouTube, hacemos clic en el logo o foto de perfil de nuestro canal y luego en tu canal. Ok, una vez estemos en la página de nuestro canal, nos situamos aquí sobre la foto de perfil y hacemos un clic y nos dice, tu foto de perfil proviene de tu cuenta de Google. Es posible que los cambios tarden unos minutos en reflejarse en tu canal. Hacemos clic en editar. Ahora, aquí, podemos ver que dice, tu imagen de perfil es visible en todos los servicios de Google. Esto significa que también se cambiará la imagen de nuestra cuenta de Google. Pulsamos en cambiar y aquí podemos elegir una foto de nuestro ordenador o alguna foto anterior que hayamos usado como foto de perfil. Bueno, damos clic en selecciona una foto de tu ordenador y buscamos la foto de perfil. En mi caso, yo la tengo guardada aquí. Como pueden ver, está muy fea. Bueno, esto es solo a modo de ejemplo. Así que la voy a agregar ahora y después la voy a volver a cambiar. Hacemos clic y luego en abrir. Esperamos un segundo hasta que suba. Y ahora, por favor, presten mucha atención. Esto es importante. Aquí podemos ver que dice, para recortar la imagen, arrastra el área siguiente y haz clic en elegir como foto de perfil. Podemos situarnos aquí y arrastrar. O situarnos sobre las esquinas, hacer clic sostenido y mover, para elegir la parte de la imagen que se va a mostrar. En mi caso, yo la voy a dejar ahí. Una vez hayamos hecho esto, pulsamos en elegir como foto de perfil. Volvemos a nuestro canal de YouTube. Vamos a verificar si ya se cambió la foto. Por lo general, esto suele tardar un poco. Voy a recargar la página. Y como pueden ver, la foto de perfil ya se cambió. ¿Vieron que es muy fácil? Ok gente, por favor no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis videos, dejarme su like y compartir el video. Y si le quedaron dudas, por favor háganmela saber en los comentarios. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. ¡Chao!